Vamos a continuar con nuestra sección de español. Vamos a trabajar en esta ocasión con vocabulario. Vamos a seguir viendo el sonido de la R, pero ahora la R va a ser fuerte. Vamos a ir, por lo tanto, a nuestro libro AMCO, sección vocabulario, página 39. Recuerda escribir la fecha, miércoles 22 de abril del 2020. Vamos a leer el contenido. El sonido de la R es fuerte cuando va al final de la sílaba. Ejemplo, cartón, ejercicio, comercio y amanecer. Relaciono las palabras con su significado y completo con ellas las oraciones. De este lado tenemos cinco palabras en nuestro recuadro verde. Calor, circuito, conductor, ser, solar. Y de este lado tenemos las siguientes definiciones. El primero dice que conduce calor o electricidad. La siguiente, relativo al sol. Dotado de vida. Energía que pasa de un cuerpo a otro. Y sistema de conductores donde pasa la corriente eléctrica. Vamos a escribir dentro de los paréntesis alguna de estas palabras. Yo te voy a ayudar con el primero. Que conduce el calor o la electricidad. En esta ocasión, corresponde al número 3. Es un conductor. Abajo vienen unas oraciones. Y con estas palabras las vas a completar. Te voy a ayudar con la primera. El hombre es un capaz de crear bienes para satisfacer sus necesidades. En esta ocasión, va a ser al número 4. Que es un ser. El hombre es un ser capaz de crear bienes para satisfacer sus necesidades. Chicos, recuerden que es vocabulario. Y sus palabras tienen que ir escritas con minúsculas. No me las escribas con mayúsculas porque, por lo tanto, vas a estar mal en la redacción. El siguiente ejercicio te dice, organizo las sílabas y escribo las palabras. Vienen las palabras en sílabas y tú las vas a ordenar. Aquí te voy a ayudar con la número 6. Vienen zar, pla y des. Mi palabra que se forma es desplazar. Y con esto, chicos, terminamos nuestra sección de vocabulario. Vamos a trabajar ahora en nuestra sección de geografía. Anteriormente, ya habíamos trabajado geografía. Bueno, ¿recuerdas el tema que habíamos visto? Bueno, vamos a trabajar el tema de actividades primarias. Vamos a darle continuidad a nuestro tema. Por lo tanto, te vas a ir a la sección de geografía, a la página 49. La parte superior no la vas a realizar. Vamos a realizar la parte inferior. Elaboro un mapa mental de las actividades primarias. ¿Recuerdas que ya habíamos elaborado uno antes de irnos de vacaciones? Bueno, aquí vas a trabajar otro mapa mental, pero con la información del libro Amco de las páginas 46, 47 y 48. Y estas serían todas tus actividades por el día de hoy. Te agradezco que me las envíes antes de las 6 de la tarde. Con letra legible, chicos. Cuidando las redacciones. Y tu mapa, por favor, dale vida. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un excelente día.